Este jueves se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año 2015 del municipio de Oaxaca de Juárez, en donde el regidor de Economía y Vivienda Francisco Reyes Cervantes presentó licencia para contender en las elecciones internas del Partido Acción Nacional y aspirar a una diputación federal. Durante la sesión ordinaria y ante la ausencia del regidor, el secretario municipal Jorge Manuel Martínez Gracida Urduña dio lectura a la solicitud RDEB003-2015 con fecha del 5 de enero de este año. La licencia fue aprobada por los integrantes del Cabildo, por lo cual Reyes Cervantes tendrá alrededor de 48 días para después incorporarse a sus actividades. Me permito solicitar lo siguiente. Primero, conforme al artículo 83, fracción segunda, inciso B de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, licencia para ausentarme del desempeño de mi cargo como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por un periodo de 48 días naturales contados a partir del día 6 de enero de 2015 hasta el día 22 de febrero de 2015, lo anterior con el objeto de participar en el proceso interno de selección de las fórmulas de candidatas y candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa que registrará el Partido de Acción Nacional con motivo del proceso electoral federal 2014-2015 en el Distrito Federal Electoral Nº 8º Oaxaca de Juárez del Estado de Oaxaca. Segundo, que conforme al artículo 83, fracción tercera, párrafo tercero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se realice el aviso correspondiente a la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para la autorización y emisión del decreto correspondiente respecto de la solicitud realizada en el punto primero del presente documento. Para los efectos legales a que haya lugar, sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. Rúbrica del señor concejal Francisco Reyes Cervantes es cuanto, señor presidente, esta consideración de las y los señores concejales. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.